El 15 de mayo se conmemora el Día del Maestro en México. Este día es una festividad en la que se conmemora a las personas que hacen de la enseñanza su trabajo habitual como maestros, catedráticos y profesores. En especial los maestros de la educación primaria llevan un compromiso muy fuerte, pues de ellos depende el futuro de México. Mira, aparte de todo, es una gran satisfacción, creo que es lo que más nos deja esta profesión. Nos deja mucho aprendizaje, nos hace crecer también como personas, como ser humano, porque te ayuda a entender a los demás, te ayuda a entender a las personas, pero sobre todo a los pequeños, a los niños. Muchos de los maestros llegan a esta profesión por vocación, porque desde que eran pequeños, encontraron en sus maestros la misma pasión que ellos tienen por la enseñanza, mostrándoles que es una carrera que requiere de compromiso y esfuerzo, pues se debe de pensar en los niños antes que en uno mismo. Los niños han cambiado, igual que todo, ahorita ya al inicio yo tengo aproximadamente casi 30 años de servicio, en todo ese tiempo los niños han cambiado, más de 365 grados, ahorita tenemos la cuestión de la tecnología, que es un auxiliar, podríamos decir, pero también es un reto. Estas maestras llevan ya más de tres décadas de servicio, por lo que han podido ser testigos de los cambios que los niños han tenido, ya sea en forma positiva o negativa, pues hay algunas veces que la tecnología, más que ser un apoyo, llega a ser perjudicial para el uso correcto. La enseñanza de cualquiera que sea el grado debe de ser con una gran pasión. Pues creo que día con día va aprendiendo uno de ellos y sobre todo en los cambios que van teniendo los niños, que no son para nada igual que cuando empecé a trabajar hace 32 años, siempre van cambiando y eso hace que uno también vaya aprendiendo mucho de ellos. Pues los medios de comunicación han contribuido a que sean ahora más inquietos, sean más activos, a la vez también un poco más distraídos en clases, pero todo eso tiene uno también que ir moderando, porque aún aquí en el salón ahorita utilizamos materiales didácticos muy diferentes a los que utilizábamos hace 30 años, que eran nada más un jiz y un pizarrón. Sabemos que sin el trabajo que hacen los maestros en las aulas todos los días, el desarrollo de los niños de México estaría en peligro, por eso les enviamos una cordial felicitación en su día. Informo para nuestra visión, Dana Romero.